Mi nombre es Jorge Uribe, marín, colombiano, de nacionalidad, y llevo 15 años en Cierpe. Es un hotel que realmente alberga un promedio de 30 personas. Y comenzamos a trabajar con la parte de los tours, como la operadora, montamos una operadora que se llama La Perla del Sur. Hemos estado trabajando con todos los hoteles de la región, agencias de viaje tanto nacionales como internacionales. Y es una empresa que ha dado realmente mucho, mucho empleo al pueblo. Así es que tenemos una cantidad de servicios que la gente realmente nos satisface cuando miramos que la gente queda muy contenta. Ofrecemos lo que es tours al Parque Nacional Sirena, al Parque Nacional Corcovado, a la isla biológica Isla del Caño, a los tours de Manglar y Playa, Pesca Deportiva, Diving, Museo. No las inversiones, porque no necesitamos que el pueblo sea, digamos, construcción, que sea un lugar de naturaleza. Siento que para mí Cierpe es mi corazón. Siento que para mí Cierpe es mi corazón.